Gira y gira, el mundo gira Y da más vueltas que nadie Gira, gira, el mundo gira Lo sabes mejor que nadie Cuando tú vas, yo ya vengo He corrido más que nadie Salté tapias de conventos Y encontré amores dentro Lejos, 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 lejos Lejos pero muy cerca Lejos, 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 lejos Lejos pero muy cerca Hoy dices que me bloqueas Hace un año que lo hiciste Y yo sigo bloqueado Con un amor que resiste Siempre seguirá lo mismo Nacimos para querernos Los amores más tiernos Los amores son eternos Los amores son eternos Lejos, 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 lejos Lejos pero muy cerca Lejos, 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 lejos Lejos pero muy cerca